vamos con ramón volando que tiene un videíto ahí vamos a ver saludos para la mami de bonao y la mami de hola mami pero lo primero no es que ellos no son tantos son fracos, los humanos, las asas, ellos no son tantos y esos muchachos se quieren lo que pasa es que este país, principalmente nosotros aquí, lo de Hacienda Domingo, aquí no somos dominicanos, aquí somos griegos, italianos, franceses, españoles el verdadero americano de los dominicanos está ahí después de mi llanta gracia vaya pasión, desde que tú entra ahí de una vez hoy era con Dios saludo Juan, si es la música típica pegada, es la juventud esa es la verdadera república americana, aquí no, tú no vayas, aquí no quieren los músicos típicos que no sé qué clase, los mexicanos son morrados, saludo Juan el maestro Ramón Orlando lo único que ha dicho, lo que siempre se ha dicho en este programa y lo que siempre se ha dicho de la música típica, que la música típica está de la tierra del greñú de Sergio para atrás que es el verdadero merengue eso es lo que él está diciendo, ahí entiendo yo mira, creo que él tiene toda la razón y es una de las voces de la república dominicana donde tiene la autoridad para decir y que tenga validez lo que él diga sí, porque tú sabes por qué yo no le hago caso al otro por eso, porque no tiene autoridad hay que hacerle caso a la gente que tiene autoridad como Ramón sigue, entonces el punto para la mami de Bonao que está en vivo y en directo desde California que allá son las 7 y 45 de la noche ojalá que la mami de Bonao nos invite un día a California para nosotros ver otra vez, porque ya fuimos a San Diego a la cosa del Dominican Day at the Ballpark pero yo quería la casa de ella, papá tú lo que eres un entremetido y un afrentado porque a usted quién lo invitó sí, nadie tú ves, a la gente como tú que se invitan sola por eso es que le dan los cocotazos está bien, dale ahora, espérate yo creo que ella te va a aceptar porque tú vas a llegar con Remy Marte mami de Bonao entonces, volviendo al tema creo que Ramón Orlando le da un cocotazo hablando de cocotazo sí a todo aquel que ha dejado de percibir lo que es nuestro merengue folclórico el merengue típico como la bandera de la República Dominicana en la música razón, oye usted sabe quiénes lo demuestran el poder que tiene la música típica José Lito Trinidad ay sí a Mauri Colón ay sí Robin Inconfundible sí, sí, sí el mismo Crispy sí, sí, sí son gente que vivían del merengue tradicional sí, Rafi Díaz Rafi Díaz sí ¿qué sucede? cuando esos músicos pasan de Bonao para abajo el mismo Orbe y llegan y cuando ven que ellos allá tocaban en un mes cinco fiestas y aquí en una semana tocan ocho dicen Dios mío qué fue esto no, que se mudan de una vez para el cibado y lo primero que dicen es tengo una jipeta claro no, que ya hay dinero ya se le da 300 mil por 300 mil rápido a uno y de bebé de bebé romito malo ¿de bebé romito malo? ¿cómo? de bebé romito malo así es que se le ponen ah, ok ok, aclare bien le ponen wiki wiki fino de calidad y con un rico helado un rico con perfume helado se dicen espérate la gente hablaba de gallera ya pero esto es otra cosa claro, otro swing esto es otro swing el cibao porque oye lo que sucede hay muchos capitaleños que tienen una idea que le venden sí sobre la música típica Fefita la Grande hace música típica tradicional que te duran cinco o seis minutos pero ya la nueva generación es otra cosa música moderna que le llega a la juventud sí que no importa donde usted sea usted puede ser del sur le va a gustar claro, claro ¿me entiendes? que es esto le sirve a toda la república dominicana le sirve a todo a todo el que le guste el merengue a nivel nacional claro continuando contigo Vito la mami dijo que está a 45 minutos de San Diego y que estás invitado ah, por eso es buscándome un vuelo rápido nada, me llama a la casa ¿verdad? entonces el punto el punto es que yo creo que ese mensaje debería de propulsar la palabra debería de propulsar como un propulsor como un cohete exacto lo que se ha venido trabajando en la música típica porque tú lo has dicho yo lo he dicho la nueva plaza de la música típica es aquí en los Estados Unidos este lo ha dicho también Nueva York se ha convertido el Santiago de la música típica así de sencillo yo tenía tiempo cuando escuchaba algo que valiera la pena de él vamos a dar un aplauso yo pienso que hay que dejarlo hasta aquí el show se acabó el programa ya no lo quiere dañar no ya podemos dejarlo hasta ahí para que tú no vayas por un huevo de avestruz ¿cómo es que pusiste la semana antes para estar te fuiste trending ¿cuál? te vi trending porque yo dije que era extra large pero tú sabes porque tú no tienes más seguidores que yo porque no te etiquetaron espérate yo no te voy a dar cinco a ti porque ¿qué van a buscar? no, no eso no necesito yo no le voy a dar un cinco por eso nunca me van a encontrar en las redes sociales y está bien y yo me siento bien y que hablen de mí amén que no hablen de mí amén ¿tú sabes qué? ¿qué me importa a mí? sigo aquí entonces decía Ramón Orlando Ramón Orlando tiene todo el derecho de decir lo que dijo y como yo dije hace unos minutos aquí no, y que conoce del típico porque ya ha grabado típico claro pero que no ha grabado que no ha grabado el maestro Ramón Orlando bachata, balada merengue, merengue típico todo todo es cierto entonces si él lo dice porque yo diría que todos los músicos todos los intérpretes del merengue típico deberían de hacer eco de ese mensaje hey, hey, hey deberían de repostearlo ¿así de sencillo? tú ves otra cosa que yo no había escuchado otra pausa hoy él me ha sorprendido Ramón Orlando seguimos con el tema no, pero ahora soy yo nada más otro aplauso por eso aplausos 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 aplausos